Música Cuando tengan oportunidad vengan a la birria del pariente Buenisísima, recomendada 100% Mejor birria que la que pudiera preparar aquí el chef No, no creo Solamente conozco a alguien que puede preparar una birria mejor Calimba, güey, calimba Buen provecho, buen provecho Buenos días amigos, buenos días mis calimbuchos Sean bienvenidos a un nuevo video de Pancho Show Porque dice que es lo corto y que la chingada El día de hoy madrugamos, son las 6 de la mañana No, no es tan temprano Vamos saliendo de Apatzingán, Michoacán Vamos aquí con estas dos bellezas Edgar Pimentel y Pancho ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo les mando un beso donde lo quieran Eso Nos dirigimos Pancho Nos vamos a Nueva Italia A una bodega muy popular donde venden juguete Señor, ¿por qué compraríamos juguete? Bueno, pues tú decidiste cambiar un nuevo vibrador Así que pues Juguetes para adultos Falso mis amigos, se aproxima el 6 de enero Y con esto A ver, después de tantas interacciones Ahora nos dirigimos Edgar Vamos a Nueva Italia amigos Vamos a una comercializadora Pues bastante importante ahí en Nueva Italia Que nos dijeron que les pueden dar precio Para comprar los juguetes Venga y dale Se aproxima el 6 de enero Y con esto Pues sabemos que hay muchos niños Que no cuentan con la Con el recurso Entonces Estamos En el pan show ¿Por qué estás cagando? Se tiró un pedo No, culo Bueno, entonces regresando al tema Decidimos En colaboración de algunos suscriptores Como son Mayra Nuestro compa Jesús Cruz Y Pedro Rodríguez Pues Hacer una vaquita Para poder llevar la alegría Este 6 de enero Pero Sabemos que la economía Está de la chingada Muchas de las personas Pues Ahora como Pancho Y algunos Saben el sacrificio Que es este Comprar Este Un detalle Ahora más un juguete Pues Se viene la cuesta de enero también No, te imaginas Entonces Iván Yo creo que Pues estamos haciendo Vamos a hacer esta acción En conjunto Gracias a varias personas Que nos apoyaron Ya las mencionaste Entonces Pues ¿Qué opinas? Pues mira Edgar No todos tuvimos la oportunidad De recibir un juguetito El día de Reyes Y pues ¿Por qué no darle este Pequeño Pero bonito Detalle A estos niños En nuestro bello Panchiquiano? Oye Me parece chingón Porque la neta Yo te puedo decir De mi experiencia Que En alguna ocasión O si Estuvo Cabrón Que los trajes No llegaron Entonces Pues Dices Tú Te aguitas Y tú Sales a la calle Pues Ves a todos Con sus juguetes Pues Si te Entristecen Entonces Pues Vamos a Tratar de llevarles Esa alegría Que prevalezca Esa tradición Que Neta Yo creo Que es una de las tradiciones Más bonitas Cuando uno disfruta De niño Entonces Pancho Vamos a seguirle Vamos a llegar A Nueva Italia Ya casi llegamos Y sobre todo Ayudar A estas zonas Que son Las más vulnerables Aquí en el municipio De Paxinguer Las más olvidadas Y como dejo Iván No los olvidaremos Y ahí estamos Al tirante Ahí estoy Amigos Ya estamos aquí En Juguetilandia Del Nueva Italia De Michoacán Ya por aquí Llevamos Alguna gran variedad De juguetes Tanto para niño Como para niña Variedad Fíjate que es muy Gratificante Es emocionante Estar en esta Como en este punto De la compra No tengo hijos Te sientes como niño ¿No? Sí Ándale Estás como niño Así de en juguetería La emoción De decir Que me van a traer Los reyes La neta está muy chingón Santa Ya llegó Melchor Ya llegó Melchor Con unos cuantos juguetitos Edgar le comentamos A la gente Pues de que es emocionante Aunque no tenemos hijos Pero Yo sí Bueno tú sí Yo sí tengo un hijo Pero por qué no dices Que tienes uno por ahí No yo no tengo Sí es cierto Es una fecha especial Sí es lo chido Que ya te imaginas Que cuando una niña O un niño Ve a este bebé Y diga Ay qué chido Qué bonito Unos rastrillos Para Sus niños Que ya están creciendo Ya no creen De verdad Acaba la ilusión Esos niños Para diseñeros Que siguen viviendo En casa de sus papás Que no se quieren salir De su casa De sus papás Tengo 27 apenas Aquí andamos En la compra De los juguetes Oye a mí me haría Mucha ilusión Me hubiera hecho Mucha ilusión Que cuando estaba niño Quítate pues Cuando estaba niño Que me hubieran regalado Un catoncito de huevo La neta A para el zancudero Cabrón Oye cuál es Mi carrusel Mi niño Mi carrusel De todo Llevamos 10 cosas 11. 12. 12. 13. 14. 16. 15. 16. 17. 18. 17. 19. 18. 20. 25. 21. 20. 70. 22. 21. Primero habla bien Bueno amigos pues ya culminamos Con la selección de los juguetes por aquí Edgar algo que les quieras comentar Pancho tenía una duda Pancho me preguntaba Hace rato que cuál es el juguete Que tú añorabas en tu infancia Y que nunca llegó al poder Pues mira Yo siempre esperé un racer Real A Moncho le va a parecer raro pero No sé si tú recuerdas que existía algo que se llamaba El micro hornito Vas a decir que qué Pero la neta Pancho El micro hornito Yo creo que muchos varones Lo deseábamos pero no lo pedíamos El mío no güey a pesar de lo que estudié Nunca lo pedí Es que no mames Tú ves el comercial y dices Qué mejor juguete que estar comiendo Era el comercial Y la gula de comer Era atractivo que a pesar de que era Un juguete sexualizado Normalmente para la mujer Pero yo como hombre Sí lo añoré Ya en estos tiempos Ahorita ya no Fíjate que ahorita que ya trabajo Tal vez me lo pudiera comprar Pero no sé si sigue a la venta Pues igual ya compras uno de este En real ¿Algo más? No pues nada Muchas gracias por haberme invitado Y por no haberle preguntado a Pancho su juguete Pancho Antes de acordarle ¿Cuál fue? ¿Cuáles son los mejores tres momentos del día? ¿Cuál fue tu juguete que añorabas en la infancia? Y que tristemente pues nunca Nunca lo tuviste El ricochete ¿Sí te acuerdas del ricochete? El ricochete Sí Era un todoterreno Todoterreno en esos tiempos Y aparte me acuerdo que lo decía mucho Porque en esos tiempos Salía Chabelo ¿Te acuerdas que Chabelo? Lo que era diciembre y enero Te metía en comerciales A lo bestia de Los reyes magos y santa Visitaban a Chabelo Y te presentaban los juguetes de temporada La tendencia Los más nuevos Y si era así como que Yo quiero ese juguete Sí me acuerdo que los domingos Me levantaba tempranísimo Para ver los comerciales de los juguetes Y ahí fue cuando Lo vi Y me enamoré Ya este nos toca Por ejemplo a unos Ya ser Partícipe de este Estas fechas para los niños Ahora cabrón ¿A mí ahí? ¿Quién anda por ahí? Nos toca ser partícipes ya Y por ejemplo Para mí mi faceta de papá Ahí tenemos que andar Es bonito Es bonito ver la alegría La alegría de los niños En general Cuando ya sea navidad O en rey magos O el 6 de enero De los reyes magos Ajá Pues reciben su juguetito Esperemos que los niños Que reciban estos juguetitos Los disfruten Y sobre todo Que mantengan esa bonita ilusión Esa inocencia Del ser niño Y que se sigan divirtiendo sanamente Es una ilusión No es una ilusión Son etapas Y creo que hay que Ayudarlos Hay que ayudarlos Porque si está muy canija Ay mancho Pues vámonos a empacar Vamos a empacar Porque Se hace tarde Y ya se hambre Ya se hambre Amigos Pues después de una Larga jornada De selección de juguetes Nos venimos A la birria La birria del pariente ¿Cómo es bonito? Papá Aquí viene el bonito Moca Aquí está Abby Todo el equipo Bueno parte del equipo El elenco artístico El patrón Neto Buen provecho Buen provecho Feliz La birria Como de costumbre Somos de buen comer Gustas toda la gente Bendiciones Cuando tengan oportunidad Vengan a la birria Del pariente Buenísimo La neta está 100% 100% recomendada Mejor birria Que la que pudiera preparar Aquí el chef No no creo Solamente conozco a alguien Que puede preparar Una birria mejor Calimba Calimba Y es de turicato La birria estilo turicato Del buen calimbucho Yo siento que es la única Que se pone a la par Con esta De ahí en fuera Ni la de Pancho Reyes Ni con otra Ándale Porque aquí ya nos van a quemar Mientras no sea en el face No hay problema Saludos para toda la gente Buen provecho Hey amigos Llegamos al final de este video Espero que la hayan disfrutado Como nosotros Yo me chingué unos 3 platitos De birria en la neta Gracias Deluxe Deluxe delivery Se van por invitarme El almuerzo Oye pero que paso con Pancho Este pues No te fijas Que cuando íbamos saliendo A la juguetería Dijeron Hey no pueden salir Con ese muñeco Dijo Pancho Yo Ya Panchito Lo dejamos ahí en su casa Ya no se había enfadado El wey La neta La neta Un chivato castroso Un besito Que te queremos mucho Que te adoramos De esta manera Llegamos al final del video Esperen el próximo Porque es La entrega Se viene chido Se viene fuerte Del juguetón Por parte de Ed Van Show Por parte de Ed Van Show Gracias a nuestros amigos Que nos hicieron también Las donaciones Y Sabes quien nos va a ayudar Con la repartición de juguetes Sorpresa Es una sorpresa La descubran en el siguiente video Chinito y Moreno Y es de Turicato Nada más Quiero mandar un saludo Para mi compa Jesús Cruz Para nuestro amigo Pedro Rodríguez Y para nuestra Colaboradora Mayra Que hicieron posible Parte de esta De este donativo Para adquirir Los juguetes Este botín Este cuantioso botín Que pues No mames La verdad está muy chingón No es cualquier cosa Y se viene fuerte Algo bien Algo bien dirían por ahí Así se me está cayendo el celular Vamos a dar al tirante Dirían por ahí Cuídense mucho Bendiciones para todos Nos vemos en el próximo video Suscríbanse Denle like Compartan Y somos sus amigos De Edman Show Deluxe Cuídense Deluxe Delivery